Enlazada en sus notas trae esta danza la triste historia De una gurisa que allá en mi pueblo un desengaño tuvo de amor Pobre Guaynita que desde entonces por mal camino Buscaba alivio la inconsciencia que da el alcohol Dice la gente vecina al rancho donde ella vive En noches claras de luna nueva de su ranchito Tampo de Agú Surge un canto triste y doliente que le inspirara a un correntino Esta tonada tan dulce y bella que el nombre lleva el AKU ¡Uh! 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 ¡Uh!